Al despertar la mañana, quiero cantar una alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, es muy bueno que tú de mí. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de mí. ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Escuchas! 91.9 91.9 FM FM Y bueno pues ahí escucharon a Rocío Durcal Me gustas mucho También a Jorge Negrete México lindo y querido Y Cielo Rojo con Ángel Aguilar Y bueno pues el teléfono en cabina Es el 748-105-9283 Son las 5.48 de la tarde Aún nos quedan 12 minutitos para que se termine Esta programación Pero bueno pues espero que sigan disfrutando Esta tarde de Zona Azteca Esta tarde especial de Viva México Y bueno pues les voy a dar El último platillo típico De la noche mexicana Recuerden que seguimos En miércoles de Gastronomía Mexicana Y bueno pues no podía faltar En este programa especial Que les mencionáramos Algunos de los platillos típicos De esta noche mexicana Y bueno pues por último es Ahorita se los mencionaré Oigan y es que no podía faltar el pollo Con mole poblano Por supuesto Platillo icónico de la cocina mexicana El mole poblano Consiste en una exquisita salsa Elaborada con una gran variedad De chiles, semillas, hierbas y especias Se come con guajolote o pavo O pollo Para después aprovechar las sobras Para hacer enchiladas O las famosas Enmoladas Empanadas Tortas Y un sinfín De otras delicias Y bueno pues otro platillo Parecido pero originario Del estado de Oaxaca Es el maravilloso Manchamanteles ¿Qué tal? Y bueno pues ahí estuvieron Estos siete platillos Típicos de una noche Tradicional mexicana Espero que les haya gustado Bastante Y bueno pues aquí en cabina Como les comentaba Hace un momento Se nos hizo agua a la boca La verdad es que se nos antojaron Bastante todos estos platillos Y bueno pues vamos a continuar Con más música Y yo regreso con ustedes Sigan disfrutando de Zona Azteca Recuerden que es programa especial De Viva México Así que bueno pues Vamos con más música Y yo regreso con ustedes Solita la camina La riquina La gente Se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la va a hacer chorar Alta era preciosa y orgullosa No permiten la quieran consultar Pasan siendo un surreal Va a hacer chorar Va a hacer caminos Viva sin vernos jamás La riquina Tiene ver el amor La riquina No conoce la mira Alta era preciosa y orgullosa No permiten que la quieran consultar Dicen que alguien ya vio y se fue Dicen que pasaba esta noche Yo no volé ¡Mi mariachi! ¡Gracias! 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 te quiero porque eres bueno conmigo pongo el amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso en tus ojos tus manos